Hoy comenzó a regir la prohibición de ingreso al centro de Medellín para microbuses de Envigado, La Estrella, Itagüí, Caldas y San Antonio de Prado. Ahora los buses con menos de 19 pasajeros no ingresarán al Parque Berrío ni a San Antonio. Solo irán hasta la calle 30 o el sector de los huesos. Camila Carvajal, ¿cómo se vivió el cambio esta mañana? Muy buenas tardes. Catalina Televidentes, buenas tardes. La desubicación fue el común denominador esta mañana entre los pasajeros y conductores que se movilizaban desde el sur del Valle de Aburrá y que se encontraron con nuevos paraderos y nuevos colores que identificaban las rutas. Los pasajeros que todos los días vienen del sur del Valle de Aburrá a Medellín, hoy encontraron que las rutas de transporte los dejaban en lugares diferentes. Es una medida muy pesada, muy brava, tanto para nosotros los conductores, para los propietarios de los vehículos, para las empresas, pero especialmente para los usuarios. Tenía que ir a la alpujara y me dijo el señor, no, la dejamos antes. Yo, ¿cómo que antes? ¿Y por qué no en la alpujara? Nos quitaron la ruta. Los microbuses tienen ahora asignados, además del número de ruta, un color azul, verde o magenta que determinan el paradero. Eso no lo sabían los usuarios que hoy llegaron desconcertados. La comunidad en general recibe esta nueva normatividad muy inconforme, muy aburrido porque les toca caminar mucho, de pronto por lo peligroso que es traicionar por este lugar. Más que todas las mujeres que ellas dicen que les queda muy difícil venirse de San Juan hasta acá porque es una zona muy peligrosa. La prohibición fue ordenada por la Secretaría de Movilidad con el fin de descongestionar el centro y disminuir la contaminación ambiental. Los comerciantes aseguran que también están afectados con la medida porque no han podido descargar o cargar sus mercancías. Los comerciantes de Palacé con los Huesos, los primeros en verse afectados por la medida, aseguran que nadie les informó del cambio de ruta de los buses. Nosotros con la Secretaría de Movilidad hemos hecho una sensibilización sobre la ciclorruta, más no sobre el parqueo de buses. Entonces nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una distribuidora de gaseosas, hoy teníamos que descargar el camión, cuando llegamos acá no había donde parquear. Según los comerciantes, el problema no solo es por el parqueo para el cargue y descargue de sus productos, sino también para los clientes que ahora no encuentran dónde dejar sus vehículos para ingresar a los establecimientos. Tocó remover toda la gente que había acá, los clientes, y no sé, no sé qué va a pasar, porque de hecho toda la industria es la que mueve este sector por acá. Mientras los comerciantes tratan de reubicar a sus clientes, los despachadores de ruta han sido quienes ubican a los pasajeros, aunque tampoco tienen la información muy clara. La restricción aplica para cerca de 489 microbuses de 15 rutas distintas. Esta es toda la información, sigan ustedes en estudio con más Hora 13 Noticias, cubrimiento total.